En la campaña Y cantan por hoy Es el sueño de niños por lo que Es el tiempo en que voy a pensar Tronar el gozo en Navidad Tiempo de tarjetas que vienen y van En la Navidad nos conectamos Toma tu lujo, consigue el encargo Si no hay que ganar el gozo, va No, el ruido en las calles aumenta más y más Acércate y escucha, no puedes nadar No, el ruido en las calles aumenta más y más No, el ruido en las calles aumenta más y más No, el ruido en las calles aumenta más y más No, el ruido en las calles aumenta más No, el ruido en las calles aumenta más Of all the girls and boys It's the time of year When we love to hear The joyful Christmas call Suen dan campana Y can dan coro No es el sueño de niños por lo que Andan cerca, puedan escuchar El fantástico, magnífico Esplendido, único Con suelta vida No hands are we need And hearts are singing The thunder matter Of all the girls and boys It's the time of year When we love to hear The glory of thunder on Thunder on Thunder on Joyful, it's my love